¿Le gustaría aprender inglés? ¿Le gustaría mejorar sus habilidades de leer, escribir y hablar en inglés? Blue Ridge Community College le puede ayudar. Ofrecemos clases de inglés en varios días y horas. Ofrecemos clases presenciales y en línea. Incluso ofrecemos clases por video con una maestra en vivo. Para comenzar, llena una solicitud en línea en nuestro sitio en el internet www.blueridge.edu, la barra invertida, AEL. Cuando está ahí, desplace hacia abajo hasta que se ve clases de la adquisición del idioma inglés y haga clic donde se dice Apply Here, ELA Online Application. Cuando recibimos su información, nos comunicamos con usted acerca de cómo se puede inscribir en las clases. Para más información, visite nuestro sitio en el internet en el www.blueridge.edu, la barra invertida, AEL, o llame al 828-694-1763. Esperamos verle pronto. Gracias. 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 Gracias.